En un principio, la historia del turismo Es una consideración simple y vulgar Es un viaje de placer Lo cierto es que el movimiento de personas De un lugar a otro Constituye un hecho turístico Más de 100 definiciones de turismo En el mundo y en todos los tiempos históricos Se puede encontrar en todas las universidades Destacadas Y de diferentes autores Según diferentes escuelas O universidades Que reflexionaron acerca de su definición La idea, en todos los casos Es el tráfico El movimiento de persona O desplazamiento La idea, en todos los casos La idea, en todos los casos La idea, en todos los casos La idea, en todos los casos